Vamos al ejercicio número 5 Me pide un ángulo exterior con un lado tangente Obtener toda la relación entre los ángulos Entonces Vamos al ejercicio, lo grabamos si lo deseamos Si no No Y comenzamos un nuevo ejercicio Trazamos una circunferencia Igual con punto y centro Nos colocamos en cualquier parte Y trazamos la circunferencia Voy en este momento a acomodar mi gráfico Y voy a mover el punto B Un poco nada más Listo Voy a reducir un poco el tamaño de la circunferencia Que sea más fácil colocar el punto exterior Listo Entonces vamos a colocar Un punto exterior En cualquier lado Pero tiene que ser Tangente Al punto B Entonces Trazamos el radio Entre el punto A y el B Y vamos a trazar una línea que sea tangente Que debe ser perpendicular al radio en el punto B Entonces seleccionamos perpendicular En el punto B Entonces tenemos mi línea de tangencia Seleccionamos un punto cualquiera Sobre esta línea de tangencia Sobre esta línea de tangencia Voy a trabajar en la parte inferior Y mover un poco el gráfico Al revés Para que vean que no tiene ninguna importancia Y luego trazamos un segmento de recta Como nos piden una sola tangencia Un segmento de recta Entre el punto B Y otro punto en la circunferencia Cualquier otro punto De esta manera Voy a tener Dos puntos de corte Con Mi circunferencia En vez de trazar un segmento Voy a trazar una línea recta Para que se vea más claro Los dos puntos de corte No como segmento Tras una línea recta Desde el punto C A cualquier parte De la circunferencia Y obtengo los puntos de intersección Entre la circunferencia Y la secante Ahí tengo los puntos E y F Que son los puntos De intersección De esta manera Puedo ya comenzar A trazar segmentos De recta Desde el punto A A F Del punto A A E Y voy a ir obteniendo Los Diferentes Ángulos Voy a obtener El ángulo externo Los Diferentes ángulos Para Ir verificando La relación Que existen Entre Estos ángulos De esta manera De esta manera Voy Teniendo Cada uno De los ángulos Puedo trazar También Otro segmento Y obtener Y obtener Los diferentes ángulos Lo que tengo que encontrar Es la relación Que existe Entre los ángulos Este ángulo me sale al revés Lo voy a borrar No está saliendo El ángulo Que deseo Ahora si Ya salió El ángulo Que deseo Entonces Debo ir construyendo Los diferentes ángulos Para poder Observarlos mejor Luego los voy Moviendo Y señalando Que ángulo Corresponde A Cada uno Igual Cambiando De color Para que sea Más fácil Deducir Entonces De esta manera Lo que voy a tratar Es de encontrar Los diferentes ángulos Y la relación Que existen Entre Cada uno De los ángulos Si el ángulo No me queda bien Con Al seleccionar Dos rectas Puedo hacerlo Igual Seleccionando Tres puntos Así Y puedo Ir obteniendo Diferentes Segmentos Para el otro ejercicio Es hacer exactamente Lo mismo Trazamos una circunferencia Me muevo Hacia un costado Una circunferencia Con centro y punto No centro y radio Para que sea Cualquier circunferencia Obtengo Dos puntos Dentro de la circunferencia Dos puntos Cualquieras Tengo el punto H Y el punto I Trazo Los radios A estos puntos Y luego Trazo Las perpendiculares De estos radios Sobre Estos puntos Que son las líneas De tangencia Sobre el punto HI El punto de intersección Es el punto Que estamos buscando En este caso Va a ser un punto Único Y Lo puedo mover Hacia la parte inferior Y Aquí lo que buscamos Es El valor Todo ya hay mal Buscamos El valor El valor Del ángulo Entre Las Diferentes Líneas rectas Me está dando El ángulo Externo Yo lo que busco Es el ángulo interno Entonces I J H De esa manera Se forma el ángulo Si quieren Voy a seleccionar El otro ángulo Para Eliminarlo Y voy Obteniendo Los diferentes Ángulos Esto obviamente Va a ser un ángulo recto Me está saliendo En sentido contrario Pero vamos Seleccionando Por puntos Y Nos va Vamos a ir Obteniendo Los diferentes Ángulos De esta manera Tenemos que Completar Los diferentes Ángulos Que Tengo y Obtener La relación Entre Estos ángulos Listo Ustedes Completan El ejercicio Van Completando Los diferentes Ángulos Y Obteniendo La relación Entre Ellos Luego Igual Pueden Mover Los puntos Y Verificar Que las Relaciones Que Obtuvieron Se Sigan Manteniendo Y que Siempre Tengo Los dos Puntos De Tangencia Igual Que el Punto De Intersección De Las dos Rectas Tangentes Es Único Tengo Tengo